...también, suponer que ya la justicia era a su parte. Bueno, el colegio Juan Pablo II está ubicado en el casco urbano de la ciudad de San Antonio, fue tomado por alumnos tras el despido, según ellos, de manera totalmente violenta e injustificada de la directora de la institución. Los alumnos creen que las decisiones son politizadas y no están de acuerdo, por ello solicitan la presencia del ministro Riera, le quieren contar algunas cosas que suponen ellos, no sabe el ministro, no sabe la institución, hablamos del ministerio, ellos quieren delatar, dicen, algunas situaciones con las cuales están lidiando desde hace años y toman como principal enemigo a la gobernación. ¡Papre querida, somos tu esperanza! ¡Somos la flor del bello porvenir! ¡Volverás la antigua llena alcanza! Yo soy Mirta Garcete, y nosotros como padres de familia decidimos no abandonar la postura de nuestros hijos. Ellos quieren hablar con el ministro Riera, y quieren contarle la realidad de Juan Pablo II. Ellos quieren contar la verdad, lo que él no sabe, y lo que el pueblo de San Antonio a lo mejor no sabe. Ellos están decididos a hablar, ya se cansaron. Basta de corrupción, basta de politiquería, están cansados de eso. Y este es el momento, y nosotros los padres de familia les apoyamos totalmente, y vamos a estar con ellos hasta la última consecuencia. ¿Todo bien? ¿Todo bien o todo mal? Y más o menos, vamos a decirle, indignados. Una postura bastante drástica la que tenemos que ver. Sí, es que no tenemos de otra con esta gente. Contame. En paso a que le hicieron renunciar, le obligaron, le echaron del colegio a nuestra directora. Sin ningún apunte legal, vamos a decirle, porque no hicieron ninguna investigación para tomar esta medida que hicieron. Le quitaron hasta el rubro a esta pobre señora, y queremos que venga el ministro. Tenemos que hablar con el ministro, porque creo que no debe saber todo lo que está pasando acá. Le tratan de corrupta a una señora de ladrona, siendo que nuestro intendente de la ciudad de San Antonio está siendo imputado por robo a Fonacide. Que venga el ministro, y nosotros queremos hablar con el ministro, con los profesores y la directora. Pedimos la restitución de nuestra directora, y que el ministro venga con nosotros. Él es nuestro ministro, tiene que estar acá, tiene que saber lo que está pasando, la realidad de nuestro colegio. Que no quede más con gente corrupta en manos de políticos, que la educación no tiene colores. Eso tiene que quedar bien en claro. ¿Ustedes piensan que esto va por el ámbito político? Es que es así, es así. No, es la primera vez que se le está quitando su cargo a un director o a una directora. Y es porque el director de turno no es del partido político, de los gobernadores. Es así. Y una educación no puede tener un color. ¿Entendés? Y lo que quieren hacer de este colegio es un PC. Y no es así. Nosotros venimos acá para estudiar, para aprender y poder salir adelante. ¿Recuerdas tu nombre? Milena. Milena, perdón. Diana, nosotros llevamos un año ya cumplimos con esta persecución. Más años fueron, ¿verdad? Pero que ellos nos perseguían demasiado, llevamos un año. No nos dejan estudiar. La gobernación. La gobernación y los supervisores. Los supervisores. ¿Qué queremos? Al ministro. ¿Cuándo lo queremos? Hoy. ¡Jajá! 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 Gracias.